Hola chicos hoy estaremos hablando de Enterprise Products Partners Ingresos de Enterprise es de 40.81 millones de dólares Código de Enterprise EPD Precio de inversión de EPD ahora es de 27.14 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Enterprise Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información